Camaradas, ¿cómo están? Buen sabadito ya terminando, que tengan un gran domingo. Pues estamos aquí para hablar, para intercambiar puntos de vista sobre este empate a uno entre el América y el Cruz Azul. La verdad, un partido desabrido, hay que decirlo, pero tampoco nos podemos dar por sorprendidos, era posible que la táctica, el control, los escenarios venideros, arrojaran esta combinación. Creo que fue un primer tiempo muy, muy denso, con un fútbol nada propositivo de parte de ninguno de los dos, más jugando al error, centralizando el juego, muchos volantes, nadie encaraba, poco desborde, poca profundidad. Es cierto que de pronto se tiraban pelotazos buscando la espalda de los defensores, pero de ahí en más ha sido un primer tiempo con tres tiros de esquina, con un solo disparo a puerta del América, un par de cabezazos, nada del Cruz Azul, hay que decirlo con toda puntualidad. Y viene entonces esta pared, esta proyección hacia Fidalgo, que cada vez está mejor asentado en el fútbol mexicano, y en un penalti controvertido, pero yo creo que sí se debió sancionar, como lo hace el árbitro viendo el VAR, pues la pierna de atrás en la barrida del Piojo Alvarado alcanza a hacer contacto con Fidalgo. Si él dramatiza de más o no, ya ese es otro argumento, pero creo que la jugada en cámara lenta, en cámara normal, nos da elementos para marcar ese penalti que convierte muy bien el equipo americanista con Emanuel Aguilera, que ya había fallado un duelo personal reciente en la pena máxima contra Jesús Corona. Y entonces ya sabíamos que a partir del primer gol y con estos planteamientos, con esta disposición conceptual, o sea, filosóficamente, los técnicos dijeron, vamos a controlar el partido, pases cortos, no perdemos la pelota, no nos exponemos a quedar desordenados, y así se fue el primer tiempo. Y seguramente Juan Reynoso también pensaba hacer lo que hizo Solari. Hacemos el primer gol y después controlamos, nos defendemos y buscamos los espacios, la contra, y vamos midiendo cuánto se expone el rival, cuánto arriesga, cuánto se atreve. Y de hecho la América en el segundo tiempo está a punto de conseguir ese plan de sistema, ese plan de estrategia, pues sus frutos, cuando Mauro Lainez escapa, le gana por velocidad, por piernas al Shaggy Martínez, que a veces uno no entiende la verdad cómo puede estar como titular, cuando en realidad es un Jorge que tiene oficio, que tiene mucha disposición, pero ya las piernas no le dan, Mauro Lainez escapa y después tiene una pésima definición. Viene Juan Reynoso con los cambios, que yo pensé que desde el segundo tiempo iba a colocar un segundo delantero, Angulo, que iba a sacrificar a uno de sus volantes, pero viene este momento de coyuntura del Shaggy, que ya no puede por esa banda, y entonces Juan Reynoso reacomoda el equipo entre Elías, entre Angulo, entre Montoya, se va dando cuenta que hay jugadores que están dejando en la parte física que desear, revitaliza el equipo, creo que pudo haber sido un poco tarde desde mi punto de vista, pero esto es desde el sillón y en frío, el técnico finalmente tiene el resultado que reconforta, porque se trataba de mantener la distancia sobre la América. Ahora, ¿quién funcionó mejor? Pues el equipo americanista, ¿no? Más compacto, con las líneas más juntas, desarrollando con mayor eficacia lo que el técnico dispone. Creo que fue un Cruz Azul muy chato, sin punta, sin dinamismo, sin realmente estos detalles técnicos al frente de Orbelín, del propio Cabecita, de Romo, que sí se echa al hombro al equipo, es el líder de este equipo, pero me parece que más adelantado de lo normal, sí genera algo, pero le falta un poco de claridad a este equipo de Cruz Azul por las bandas. Bien, Rivero, y del América, bueno, la verdad es que es una maquinita que funciona muy, muy bien con, sobre todo, esta concepción de que todos somos importantes, ¿no? Creo que en ese sentido Solari ha logrado que todo mundo se mete ese engranaje, y el América, si me dicen, fue mejor colectivamente, yo creo que sí, claro que al final le debe saber más amargo que a Cruz Azul el empate, porque no puede en los últimos minutos, en el último tramo, redondear su plan estratégico, Cruz Azul tiene el mérito de empujar, de no darse por vencido, y empieza a tirar centros, empieza a buscar opciones, viene esta mano de Mauro Lainez, nunca voy a entender estas manos, honestamente, sean a favor del equipo que sean, sé que el reglamento está muy confuso y que hay elementos para marcarlo, pero todos los que hemos jugado fútbol, de ninguna manera hay el propósito de que la mente diga, me voy a barrer, y si no contacto con el tronco, con las piernas, entonces con la mano, es muy complicado barrerte así, con las manos acá, o con las manos pegadas al cuerpo, pero en fin, el cantante se apoya en el bar, y repito, arbitralmente, hoy el reglamento le da al árbitro, pues, digamos, soporte en ambas jugadas, la de Alvarado también, controvertida, cerrada, hay quien piensa que Fidalgo exageró, que es más, simuló, yo creo que sí hay un pequeño contacto, y en lo de Mauro Lainez, también el reglamento especifica que hay esta posibilidad. Bueno, ¿quién sale mejor librado? Cruz Azul, la realidad es que el América no redondea el partido, con la ventaja, se suponía que el que metía el primer gol iba a poder controlar tácticamente el ajedrez, y quizá llevarse la victoria, el América finalmente no puede completar su partido, y ahora Cruz Azul tiene una mejor perspectiva, creo yo, de ser líder general, ¿por qué? Porque tiene dos partidos en casa, contra San Luis y contra Tijuana, que no andan bien, en cambio el América tiene dos salidas, va a la cancha del Toluca, que nunca ha sido fácil para el América, y termina contra los Pumas, que ya sé que los Pumas no le han dado nada bien, pero Pumas es el partido más importante en cuanto a orgullo, en cuanto a dinámica disposición, entonces, si lo natural ocurre que, por ejemplo, fuera que los dos equipos ganaran los seis puntos que le quedan por disputar, pues entonces Cruz Azul mantendría la punta, entendiendo también que están esos tres sobre la mesa que le quitaron a la América por un tema administrativo en el partido contra el Atlas, quizá eso tenga a los americanistas tranquilos diciendo, deberíamos de ser líderes por la buena, ¿no? Pero evidentemente hubo una falla ahí que fue muy controvertida y que le quitó esa oportunidad al equipo americanista, total que parece que no se van a volver a encontrar sino hasta una probable final, claro, tienen la palabra Monterrey, León, Puebla, Santos y los que se agreguen Tigres, Monterrey, que ya dije, para bloquear el camino de estos dos. Bueno, en síntesis, un partido flojo, pero nadie puede decirse sorprendido, creo que muchos esperábamos que fuera así, ahí está mi comentario en el observo de Ciro Gómez Leiva el jueves pasado y dejan la gran batalla para después, para la liguilla, el América no puede redondear su partido, creo que fue mejor y Cruz Azul no se rinde y anímicamente se fortalece porque pues este tema de que la América ejerce una paternidad va quedando atrás, son cinco partidos ya de la América sin poder vencer a Cruz Azul. Espero sus comentarios, cambio y fuera, ganadores y perdedores, vi un Cruz Azul último rato en la primera parte, honestamente lo vi, lo vi bajón de forma, creo que tenía que haber ido un poco más al frente, un poco más, no mucho porque sabía también el técnico reinoso que Solari no se iba a mover un ápice de este juego de control. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Los decepcionó? Por lo pronto esta barba sigue porque ya saben, se corta cuando Cruz Azul pierda y bueno, pues esta noche no será. Y también el pelo ahí lo vamos a dejar. Cambio y fuera. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.